Si usas Hotmail y tienes Builderall y quieres usar tus correos personalizados con tu nombre de dominio que creas en Builderall directamente en tu cuenta de Hotmail en este video vas a descubrir cuáles son los pasos para que los sincronices Bueno, abre tu Hotmail y vamonos a la parte de Builderall y te vas a la columna de Mail Inbox y Profesional Emails Vas a dar clic ahí y voy a crear un correo electrónico desde cero Entonces me voy a ir a... Este, voy a usar este que está por acá y aquí voy a decirle ver lista de correo electrónico y me va a mostrar Bueno, era primero en la lista de correos electrónicos y ahora sí voy a crear uno aquí y a este le voy a poner Demo, ¿sale? O le voy a poner Video Video arroba con energía punto com Y me voy al generador de contraseñas Elijo una contraseña Y la coloco acá Pero también estos datos los voy a poner acá, ¿sale? Entonces, el correo va a ser este Video arroba con energía punto com La contraseña es esta Y ahorita vamos a pegar otros datos ahí Repito la contraseña y creo la cuenta Listo Ya está creado Se creó exitosamente Y ahora, aquí en aplicaciones Te vas aquí en la columna de Otros y haces clic en donde dice Administrador de DNS Yo tengo un blog de notas en donde voy a poner los datos que necesito, ¿sale? Y vas a ver que es muy sencillo Te vas al nombre de dominio donde creaste el correo En este caso es este que se llama Econergía y haces clic en donde dice Administrar DNS, ¿sale? Entonces, administrar DNS y vas a copiar este que dice POP ¿sale? Hay una fila que dice POP y otra fila que dice SMTP Pero si te fijas es exactamente el mismo En caso de que veas que son diferentes copia ambos, ¿sale? Entonces, el POP le voy a poner el POP es este Si en tu caso el SMTP es diferente lo pega, ¿sale? Pero para mí pues bueno es el mismo Y si no me equivoco eso es todo lo que vas a necesitar ¿sale? Ahora vete a tu cuenta de correo electrónico de Outlook o de Hotmail haces clic en el engranaje y acá hasta abajo a donde estoy yo estorbando hay una opción que dice ver toda la configuración de Outlook y se va a abrir una POP que en automático te deja aquí en correo si no estás aquí en correo estés aquí en general pues bueno vete a correo aquí en correo luego en la segunda columna o en el menú que pertenece a correo te vas a donde dice sincronizar correo electrónico y luego después le dices que va a ser de otras cuentas de correo electrónico y aquí te pide este algunos datos pero lo que vas a hacer es primero hacer clic acá le dices que vas a configurar manualmente las opciones de la cuenta y te dice cuenta POP y MAP o solo de envío entonces haces clic allí y haces clic en aceptar bien ¿cuál va a ser el nombre para mostrar? bueno el nombre para mostrar es el que ven tus destinatarios cuando les envías un correo electrónico por ejemplo yo le voy a poner este video así para que video Oscar con mayúsculas para que se distingua para que se distingua en el ejemplo ¿sale? no te recomiendo que tú lo hagas así si lo fuera a ser para un correo que si voy a usar realmente pues no sé le pondría tal vez Oscar de con energía o bien este Oscar de aula web master etcétera ¿no? entonces pero para que se distinga el correo para el ejemplo le voy a poner Oscar no video demo así le voy a poner video demo ¿cuál es la dirección de correo electrónico? que voy a asociar voy a sincronizar esta que se llama video en donde dice nombre de usuario vas a volver a poner la dirección de correo electrónico y ahora vamos a pegar la contraseña ok luego te dice puedes elegir donde se almacenar el correo electrónico importado crea crea una carpeta para el correo electrónico importado con subcarpetas como la cuenta que se conecta importan carpetas existentes como bandeja de entrada elementos enviados borradores y carpetas para otros usuarios entonces yo voy a dejar esta opción elige el tipo de conexión selecciona esta de en medio sale que dice pop o smtp smtp y luego ya viene la parte del servidor cual es el servidor entrante entonces aquí está el servidor entrante sale es este lo pegas esto lo dejas tal cual sale 995 donde están todos estos datos bueno aquí no aparece como una como unas instrucciones acerca del puerto pero esto así lo vas a dejar autenticación va a ser básica el cifrado ssl el servidor saliente pues es el mismo el smtp smtp es el mismo entonces pego s dejo esto así y ya que tienes estos datos llenos haces clic en aceptar listo sale aquí está la cuenta de correo electrónico ahora esto va puede demorar unos minutos en que tú hagas clic en mensaje nuevo y que aparezca el correo electrónico lo que voy a hacer es que este aquí puedo establecer cuál es mi dirección de correo mi dirección de remitente predeterminada entonces le voy a decir que va a ser esta de video ¿sale? video arroba ecoenergia punto com para que al momento de hacer clic en mensaje nuevo en automático esta cuenta que cree aquí en builderall me aparezca ya en outlook entonces voy a hacer clic en guardar ya se guardó cierras la ventanita actualizas tu outlook y voy a ver cuando haga clic en mensaje nuevo me aparece ya video arroba ecoenergia punto com entonces me voy a enviar un correo prueba a mi mismo si correo prueba correo prueba y voy a hacer clic en enviar y por aquí va a aparecer el correo prueba ¿sale? voy a vamos a actualizar esta bandeja aquí está ¿sale? mira video demo si te acuerdas fue la parte en donde se llena el campito que dice nombre para mostrar entonces para que se note que este se notara en este video bueno si lo hice correo prueba aquí está ¿sí? la desventaja que tiene este hotmail o outlook con respecto a gmail es que no he encontrado creo que no lo tiene una forma de personalizar la firma ¿sale? para cada correo electrónico por ejemplo en gmail puedes seleccionar una cuenta de correo electrónico y personalizar la firma para esa cuenta de correo electrónico pero aquí es la misma firma para todos los correos electrónicos entonces este creo que es redactar responder aquí está ¿sí? está una firma personalizada pero esta firma aplica para todo obviamente si no este si no necesitas esta firma pues la quitas ¿no? creo que si se puede quitar ah es que aquí en mensaje nuevo la puedes quitar si me voy a quitarla si no la necesitas pues bueno la quitas ¿sí? o bien personalizas tu firma para la cuenta de correo electrónico que uses más y para cuando uses otra cuenta de correo electrónico pues lo quitas nos vemos en otro video déjame un comentario si tienes dudas si tienes preguntas si quieres que haga un video sobre un tema en particular relacionado obviamente a este tipo de temas con herramienta de Builderall o bien acerca de marketing digital y estaré contento de poder ayudar de poder aportar valor para ti a tu vida a tu negocio nos vemos en otro video te he hablado Oscar Moreno ¿sí? ¿sí?